¿Querés café? Tengo ocho, mamá. ¿Sí? Tenemos abundante azúcar. Iris reportándose. ¿No te da miedo estar sola acá? ¿Miedo? ¿Qué miedo? Cuando casi este botón no me llamás. ¿Ves esa cámara acá y allá? Acá te veo. Tranquila, no demoro. Ya vengo. ¿Jugá? Tráncate bien, quédate tranquila. ¿Data, amor? ¡Data! ¡Corran! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? 32 segundos. Ah, perdón, no me presenté. Soy Luis. Sano. Estoy acá con mi esposa. Hola, Mimi. Nos va a ayudar a traer a Raúl. Está infectada, loco. Tu bebé también puede estar enfermo. Está siendo cruel. Si Tata estuviera enfermo, ¿qué vos la abandonarías? ¿Qué dijiste? ¿Cuándo te dije no me voy a ir? ¿Dónde está? Es un día, ¿dónde está mi hija? Hoy no es un día para asustarse con la locura. No, mamá, ya está acá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Gracias por ver el video.